¡Vamos aquí en Taquería Chabelo, profesora, se va a enfrentar, vaya rivales como bien lo indicó en la conferencia de prensa, jóvenes y de mayor experiencia. Sí, así es, mira, vamos a demostrar de lo que tenemos, creo que 33 años nos avalan como profesional y vamos a ver qué traen estas pequeñas niñas ahorita, ¿no? Voy acompañada de la chola, de César y Violeta que ya he trabajado con ellas y una que otra niña que ya se ha enfrentado a mí y sabe de lo que amo. La practicante continúa un vigente y, bueno, en este caso trae varios proyectos como usted le indicó previamente. Claro que sí, mira, pues todavía con la voluntad de Dios aquí andamos todavía y tenemos todavía un ratito para hablar de lo que es la practicante. Bien, profesora, ¿usted cómo ha venido viendo las nuevas generaciones? Aunque suene cruda la respuesta que vaya a indicar. Mira, decimos que nos debemos de actualizar, yo no estoy peleada con eso, pero yo creo que la esencia no se debe de perder. La lucha libre siempre debe de estar tajante y aunque vendamos físico y vendamos cuerpo y todo, pero yo creo que lo esencial, la lucha libre siempre debe de estar presente y creo que a las grandes jerarcas, como lo escuchaste, les costó mucho para que en un ratito lo deshagan. Bien, bien lo comenta, de hecho, usted llegó literalmente a las filas de las empresas más reconocidas y fue a raíz de su trabajo arriba del ring. Así es, todavía me tocó la vieja escuela, todavía me tocó los catorrazos, como dicen, todavía nos tocó ganarte el lugar a pulso, ¿no? No a base de estar enseñando movie, nalga, ¿no? La verdad no, todavía se demostraba el trabajo y creo que tres años en el gimnasio me avalaron para poder llegar a las grandes empresas. Pues bueno, profesora, no queda más que esperarle ese día y ver de qué lado sale más. No, muchas gracias y yo lo he repetido siempre, ustedes nos hacen y ustedes nos deshacen y pues lo verán el sábado, primeramente Dios, que todavía hay practicante para ratos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.